La segunda técnica de filtración de uso habitual en el laboratorio es la filtración a vacío. Para ello utilizaremos un matraz kitasato o simplemente kitasato que tiene una forma similar a un matraz Lermeyer con la diferencia de que en este caso el vidrio es mucho más grueso y tiene una conexión lateral para que podamos hacer vacío en él. También necesitaremos unas juntas de goma de tipo guco de tamaño adecuado para mantener el vacío en nuestro matraz kitasato. Es importante en este caso que las juntas de goma tengan un tamaño suficiente para no colarse y que no perdamos el vacío. Por último necesitaremos un embudo de tipo Wutzner de cerámica que se colocará en la parte superior. A la hora de realizar el montaje es importante sujetar adecuadamente el matraz kitasato a una estructura estable ya que de otra manera cuando lo conectemos a la goma de vacío es posible que se nos caiga. Por último, para la filtración utilizaremos un disco de papel no de folio, de filtro recortado al tamaño adecuado del embudo Wutzner. Para filtrar a vacío lo primero que tenemos que hacer es conectar el propio vacío. Podemos utilizar bien una trompa de agua o un sistema de vacío si lo hubiera. Nos aseguramos de que esto esté a vacío y a continuación... con el palo y a continuación. ¡Gracias! En este caso habremos obtenido nuestro sólido de interés en el filtro y la disolución con las impurezas en el matraz quitasado. Para evitar que entre agua en el sistema cuando lo vayamos a desconectar, lo primero que tenemos que hacer es romper el vacío y a continuación podremos cerrar el grifo con seguridad. A la hora de desmontar nuestro sistema, lo primero que tenemos que hacer es desconectar el vacío, ya que si no lo hacemos, la falta de presión que está en el interior de nuestro matraz quitasado hará que el agua de la trompa de vacío venga hacia adentro. En este tipo de filtración recogeremos las aguas de limpieza que tienen nuestra impureza o el disolvente de la recristalización en la parte de abajo que se desechará posteriormente y en la parte del filtro recogeremos el sólido que es lo que nos interesa en este tipo de filtración. Es importante recalcar que en este tipo de filtración el sólido queda más seco al eliminar el agua a vacío. Sin embargo, puede ocurrir que si nuestro producto químico es muy higroscópico, es decir, tiene mucha tendencia a coger agua, no se nos seque completamente y necesitemos colocarlo en una estufa o en material absorbente. Una vez que tengamos nuestro sólido filtrado, simplemente con la ayuda de una espátula retiramos nuestro papel de filtro y a partir de ahí recuperamos nuestro sólido. Como veis, en este caso lo que hemos filtrado ya no tiene partículas negras en suspensión que se han quedado retenidas en el filtro. De esta manera, nosotros somos capaces de obtener compuestos químicos más o menos puros, porque siempre tienen algo de humedad, por filtración. Todo el material absorbente utilizado para este proceso se considerará como contaminado y se tendrá que desechar en el contenedor correspondiente. Asimismo, las disoluciones de filtrado se separarán en el bidón correspondiente, disolventes halogenados, no halogenados o acuosos. A la hora de preparar los discos de papel que se utilizarán como filtros en la filtración a vacío, es muy habitual encontrar los siguientes errores. Uno de ellos es marcar el recorte de papel que tenemos que hacer con el propio embudo Bussner. De esta manera, lo que tenemos es un filtro claramente superior al tamaño que tiene el embudo en su parte interior. De esta forma, al final lo que tenemos que hacer para que más o menos encaje es irlo doblando y esto lo que nos produce es que por estos puntos de no contacto se pierda parte del producto sólido. Normalmente acabáis recortando todo y la forma final no es una circunferencia y eso produce que muchas veces parte de estos agujeros que tiene el embudo Bussner no estén tapados. Para ello, yo os recomiendo que utilicéis algo de material de vidrio del que hay en el laboratorio de tal manera que encaje y esto sea lo que utilicéis como molde. De esta manera, prepararéis discos de papel de tamaño adecuado en una sola operación. Tenéis que procurar no coger material demasiado pequeño ya que en ese caso puede ser que no se tapen todos los agujeros del embudo y el filtro no nos valga para el propósito que queremos. Por último, también es muy importante no hacer las marcas de corte con bolígrafos o rotuladores ya que si utilizamos disolventes orgánicos es probable que obtengamos colores muy bonitos en nuestra disolución y también nuestro producto impurificado. Para mejorar la eficacia de la filtración tenemos un pequeño truco. Si nosotros colocamos directamente el filtro de papel sobre el Bussner, este no está fijo. Sin embargo, si humedecemos un poquito con el disolvente que vayamos a utilizar en la filtración este papel, como veis, se queda fijo y adherido al fondo del embudo por lo que es mucho más fácil realizar la filtración sin que se desplace el filtro.